¿Qué es el carácter? 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 Lo esencial, evidentemente yo no voy en contra de la tecnología, el mundo avanza y la tecnología nos va a ayudar. Pero yo creo que hay cosas que sobre todo en las etapas de formación no ayudan. El hacer la vida tan fácil a los jóvenes yo creo que no ayuda para nada. Creo que es mucho mejor a veces limitarnos un poco los avances y volver a lo que es esencial. Para nosotros siempre lo esencial fue la perseverancia, fue el respeto al rival, fue el esfuerzo, fue el sacrificio, fue la disciplina. Nunca fueron las tecnologías lo esencial. Yo creo que esto es lo que deberían entender todos los jóvenes. Esto es lo que yo entiendo que ha sido lo fundamental en Rafael. Tener claro que todo lo que le pasaba era responsabilidad de él, estar dispuesto a luchar hasta el final. Rafael tuvo muchos problemas físicos, de lesiones. A mí que no me gusta la queja cuando él me decía que tenía muchos problemas le decía Mira esto es lo que hay, con esto tenemos que luchar. Y eso entiendo que es lo fundamental no solo para Rafael, sino para cualquiera de los que aspiren a alcanzar metas elevadas. Hola don Petito, hola don José, pasa usted ya por casa, con su casa ya por ser.